El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo A quien Tú nos has dado por Salvador y Señor Amén Pueden sentarse Hermanos, estamos entonces en la segunda Predicación de la serie que hemos empezado en la epístola a Judas Perdón, de Judas La epístola de Judas, como es cortita Estaba proponiéndoles que todos los domingos la leamos Y así estemos bien, ojalá hasta memorizarla Pero que tengamos bien fresco El texto del cual serán las predicaciones Durante todo el trimestre Y tal vez hasta más Entonces leemos así En la epístola de Judas Judas Siervo de Jesucristo Y hermano de Jacobo A los llamados Santificados en Dios Padre Y guardados en Jesucristo Misericordia Y paz y amor O sean multiplicados Amados Por la gran solicitud que tenía de escribiros Acerca de nuestra común salvación Me ha sido necesario escribiros Exhortándoos Que contendáis ardientemente Por la fe que ha sido una vez dada a los santos Porque algunos hombres han entrado Encubiertamente Los que desde antes habían sido Destinados para esta condenación Hombres impíos Que convierten en libertinaje La gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios el único soberano Y a nuestro Señor Jesucristo Más quiero recordaros Ya que una vez lo habéis sabido Que el Señor Habiendo salvado al pueblo Sacándolo de Egipto Después destruyó a los que no creyeron Y a los ángeles que no guardaron su dignidad Sino que abandonaron su propia morada Los ha guardado bajo oscuridad En prisiones eternas Para el juicio del gran día Como Sodoma y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales de la misma manera Que aquellos Habiendo fornicado E ido en pos de vicios Contra naturaleza Fueron puestas por ejemplo Sufriendo el castigo Del fuego eterno No obstante De la misma manera También estos soñadores Mancillan la carne Rechazan la autoridad Y blasfeman De las potestades superiores Pero cuando el arcángel Miguel Contendía con el diablo Disputando con él Por el cuerpo de Moisés No se atrevió A proferir juicio De maldición contra él Sino que dijo El Señor te reprenda Pero estos blasfeman De cuantas cosas no conocen Y en las que por naturaleza Conocen Se corrompen como animales Irracionales Hay de ellos Porque han seguido El camino de Caín Y se lanzaron por lucro En el error de Balaam Y perecieron En la contradicción De Coré Estos son manchas En vuestros ágapes Que comiendo impúdicamente Con vosotros Se apacientan A sí mismos Nubes sin agua Llevadas de acá Para allá Por los vientos Árboles otoñales Sin fruto Dos veces muertos Y desarraigados Fieras ondas del mar Que espuman Su propia vergüenza Estrellas errantes Para las cuales Está reservada Eternamente La oscuridad De las tinieblas De estos también Profetizó Enoch Séptimo Desde Adán Diciendo He aquí Vino el Señor Con sus santas decenas De millares Para hacer juicio Contra todos Y dejar convictos A todos los impíos De todas sus obras Impías Que han hecho Impíamente Y de todas las cosas Duras Que los pecadores Impíos Han hablado Contra él Estos son Murmuradores Querellosos Que andan Según sus propios deseos Cuya boca Habla cosas Infladas Adulando a las personas Para sacar provecho Pero vosotros Amados Tened memoria De las palabras Que antes Fueron dichas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Los que no Os decían En el postrer tiempo Habrá burladores Que andarán Según sus malvados deseos Estos son Los que causan Divisiones Los sensuales Que no tienen Al espíritu Pero vosotros Amados Edificando Sobre vuestra Santísima fe Orando En el Espíritu Santo Conservaos En el amor De Dios Esperando la misericordia De nuestro Señor Jesucristo Para vida eterna A algunos Que dudan Convencedlos A otros Salvad Arrebatándolos Del fuego Y de otros Tened misericordia Con temor Aborreciendo aún La ropa Contaminada Por su carne Y a aquel Que es poderoso Para guardaros Sin caída Y presentaros Sin mancha Delante de su gloria Con gran alegría Al único Y sabio Dios Nuestro Salvador Sea gloria Y majestad Imperio Y potencia Ahora y por todos Los siglos Amén Haciendo un breve repaso De lo que hoy Hace ocho Vimos Estuvimos en el Versículo uno Escuchando el consejo De uno de mis pastores De que Corrí un poco Al final Por presentar Las tres Los tres elementos De la predicación Que estuvimos hablando De quienes Eran los creyentes Como estaban definidos Decíamos Que eran los llamados Santificados en Dios Padre Y guardados en Jesucristo Hubo que apurarse un poco Para ver los tres elementos En una sola predicación Gracias al Señor Estos son temas Que ya hemos visto En otras ocasiones Ampliamente Pero entonces Vamos a A ir a un ritmo Más lento Esperando que sea Más provechoso Hoy Vamos al versículo dos En el cual se describe La salutación En sí misma Del apóstol Que dice Misericordia Y paz Y amor O sean Multiplicadas Y hoy vamos a hablar Únicamente De una de esas virtudes Que el apóstol Desea que nos sean Multiplicadas La misericordia Luego tendremos Una exposición Sobre la paz Y luego Sobre el amor Y esperemos Que el Señor Nos quiera dar Más y más luz De su palabra Aquí Esta es la petición De De Judas Dice que Él desea Que estos Nos sea Multiplicado La misericordia La paz Y el amor Y para Ilustrar mejor Lo que quiere decir Que nos sea Multiplicado Es que sea En una gran abundancia Ustedes saben Multiplicar Sabemos Que La multiplicación Y si hay niños Por allí O gente que está Estudiando matemáticas Sabe Sabe Que siempre Que siempre El resultado De una multiplicación Es mucho mayor Que el de una suma Entonces Solo a manera De ilustración Pensemos Si 100 más 2 Es 102 Comparémoslo Con 100 Multiplicado Por 2 Que es 200 Es muy grande Lo que Él quiere Que nosotros Tengamos En misericordia Y en paz Y en amor No solo Un poco más Sino multiplicado Ahora vamos a pasar A la descripción De ese término Misericordia El significado Del término Es Básicamente Hacer El bien O tener compasión O tratar Con bondad A los que se encuentran En miseria O en desesperación Pero debe entenderse Como un acto Libre Y no de obligación Vuelvo a decirlo Tener compasión Bondad Para con aquellos Que están En miseria O en desesperación Pero Es algo Que se hace De manera Libremente Y no por obligación Cuando hablamos De misericordia Estamos Presuponiendo El estado Caído Y la falta De méritos Vamos a Tratar De De diferenciar Aunque están Muy cercanas La gracia De la misericordia La gracia Nos habla Del favor De Dios En el sentido En el sentido De que Él da O que Él regala Él da dones A personas Que no Lo merecen No han hecho Nada para merecer Lo que Dios da Pero la misericordia Añade un ingrediente Que Que se le da Que Que Dios Que Dios da dones A aquellas personas Que no solamente No lo merecen Sino que son Ofensores Y merecedores De castigo Si a alguien Se le da Algo Porque lo merece Esa persona No está Recibiendo Misericordia Digamos Pensemos En En los deportes Cuando Al Competidor En cualquier disciplina Se le da El premio No se está Teniendo misericordia De él Él está Obteniendo Lo que Él se ganó Eso es un Pago justo Digámoslo así Pero hay un Proverbio Escocés Que nos podría Ayudar a entender Mejor Ese concepto De misericordia Y decían así Los escoceses Dice Al peor De nosotros Dios Lo trata Mejor De lo que El mejor De nosotros Merece Al peor Entre nosotros Dios le da Y lo trata Mucho mejor Que lo que Nosotros Pensaríamos Que el mejor De nosotros Merece Una manera También De definir La misericordia Es no Darle El merecido Castigo Al culpable Por ejemplo Dios Nunca Ha tenido Que ejercer Su misericordia Con respecto A los ángeles Que no cayeron Nunca Él Tuvo que Tener misericordia De esos ángeles Su gracia La gracia De Dios Predino A los ángeles Escogidos De rebelarse Pero Dios Nunca No tuvo Que ejercer misericordia Con los ángeles Que no cayeron Y con los ángeles Caídos Nunca Ejerció Misericordia Recordemos Lo que dice La epístola A los hebreos Capítulo 2 Versículo 16 Para entender Esto De que El que otorga Misericordia No está Obligado a hacerlo Dios ¿Verdad? Dice No socorrió A los ángeles Sino que socorrió A la descendencia De Abraham No estaba Dios En obligación Ni de socorrer A los ángeles Que se rebelaron Con él Ni A los seres humanos Pero él Quiso socorrer A la descendencia De Abraham Y con esto Lo que Dios Está haciendo Es Mostrando Misericordia A partir de aquí Les voy a pedir Que hagamos Un repaso De lo que Las escrituras Obviamente No exhaustivo Pero vamos a ir En partes Viendo Como Dios Ha mostrado Su misericordia Y los que ya Han estado En nuestros planes De lectura Anuales Han pasado Por muchas De estas historias Entonces Espero Que puedan Verlo más Claramente Vamos a A ir A la A la primera vez Donde Donde quisiera Que viéramos La misericordia Del Señor Mostrada Que es en el relato De Génesis 19 De la destrucción De Sodoma Y Gomorra Génesis 19 Leo Para ustedes El 16 Y el 19 Dice así Y deteniéndose Él Estamos hablando De Lot Deteniéndose Él Los varones Hacieron de su mano Y de la mano De su mujer Y de las manos De sus dos hijas Según La misericordia De Jehová Para con él Y lo sacaron Y lo pusieron Fuera De la ciudad Luego hace un ruego Lot En el versículo 19 Y dice He aquí ahora He allá Ha hallado Vuestro siervo Gracia En vuestros ojos Y habéis engrandecido Vuestra misericordia Que habéis hecho Conmigo Dándome la vida Y él pues Él pide más Yo no podré escapar Al monte No sea que me alcance El mal y muera Voy a refrescar Entonces un poco ¿Cuál es esta historia? Lot era Sobrino De Abraham Y ambos vivían juntos Luego sus bienes Se multiplicaron Y hubo un día En el que Abraham Le dice A Lot Hagamos una cosa Tenemos que separarnos Para que nuestros pastores No tengan riñas Para que no haya problema Entre nosotros Y si usted dice Yo voy a ir a la derecha Yo voy a irme hacia la izquierda Y si usted dice Yo me voy a ir al norte Yo me voy a ir al sur Él le da para escoger A Lot Y Lot escoge Lo que vio más hermoso La llanura del Jordán Y la Biblia nos dice Que él fue poniendo Sus tiendas Hacia Sodoma Él Voluntariamente Se fue acercando A una ciudad Impía Y ahí vivía Este hombre Que sea como sea La Biblia Nos lo describe Como el justo Lot Y que según el apóstol Nos dice Que afligía su alma Viendo La maldad Que le rodeaba A Lot Nadie lo mandó Ahí Lot fue por su Escogencia A una ciudad A una ciudad Impía Hizo algo Indebido Si él era Un creyente En Dios Uniéndose Y como le vemos En el relato Incluso compartiendo Con los ancianos De la ciudad La puerta De la ciudad Lo que Dios Hace con él Al enviar Recuerden La intercesión De Abraham Delante de Dios De que no destruyera La ciudad Si había por lo menos 50 justos Que si había por lo menos 40 Que si hubiera 30 Que si hubiera 10 Y Dios dijo Si hay 10 No la destruyo Bueno Dios muestra Su misericordia Y él lo dice ahí Vienen los ángeles Y lo sacan a él A su esposa Y a sus hijas Por misericordia Si nosotros Vamos a ir por varios relatos Pero no Nos vemos a nosotros mismos Ahí Poco provecho Vamos a sacar de esto Ustedes y yo Muchas veces Hemos actuado Como Lot Y Dios Ha tenido misericordia Y nos ha sacado De donde nos hemos metido Que no debimos meternos Vamos a la siguiente Breve Historia Que quiero que revisemos Y es en Génesis 32 Donde también Se menciona Específicamente La misericordia Génesis 32 10 Esto es una oración Que hace Jacob Y Jacob Y Jacob está orando aquí Y él dice así Génesis 32 10 Menor soy Que todas las misericordias Y que toda la verdad Que has usado Para con tu siervo Pues con mi callado Pasé este Jordán Y ahora estoy Sobre dos campamentos Este es el contexto Ustedes saben Quien era Jacob Jacob fue Un hombre Deshonesto Engañador Jacob engañó A su hermano Engañó a su padre Y tuvo que huir Porque su hermano Lo iba a matar Y él huye Y por años Estuvo fuera Luego Dios Dios lo llama a Jacob Y Dios así Lo tenía elegido A pesar de lo que él era Lo tenía para él Él va A la tierra Este A su parentela Toma por esposa Si ustedes Deben de recordar A Lea Y a Raquel Tienen sus hijos Tienen sus hijos Y luego él va De regreso Cuando él regresa Y oye que su hermano Esaú Viene a recibirle Yo quisiera Que nos pongamos En ese En esos zapatos Este hombre Sabe que la debe Y que con toda la razón Puede venir Aquel Su hermano Al que él Vilmente engañó Y desquitarse Por lo que le hizo Y él viene Y lo que hace Es Clamar a Dios Y decirle Yo soy menor Que tus misericordias Y la misericordia De Dios Fue para con él Y su hermano Esaú Le perdonó Y le recibió Cuántas veces Nosotros Hemos sido Desleales Cuántas veces Nosotros No actuamos Con honestidad Y el Señor No nos dio El pago Eso es misericordia Vamos al libro De los números 14 14 14 14 14 14 14 Leo y después Vamos al contexto Este es Moisés Orando Perdona Perdona ahora La iniquidad De este pueblo Según la grandeza De tu misericordia Y como has perdonado A este pueblo De Egipto Hasta aquí Aquí lo que sucede Es terrible también Ellos llegan Cerca de la tierra Que Dios les había prometido Y envían 12 espías Para ir A inspeccionar Esa tierra Esa buena tierra Que estaba escrito Fluye leche Y miel Y de los 12 espías Que enviaron 10 vienen diciendo Es imposible Ir ahí Y solo dos Josué y Caleb Creyeron Que Dios podía Darles La tierra Y esos 10 Fueron los que pudieron En el pueblo Y el pueblo Y el pueblo Dice el relato Que querían Elegir un líder Para volver a Egipto Eso es lo que iban a hacer Cómo tenía que actuar Dios Y cómo actuó No es algo No es algo de que Se encendiera La ira de Dios Contra este pueblo Al cual Él Le mostró su poder En Egipto Con las plagas Tan terribles Que pasaron En Egipto Y que no tocaron Al pueblo de Israel Abriéndoles Abriéndoles el mar Para que pasaran En seco Dándoles pan Y el maná Dándoles agua De la roca Y ahora Este pueblo Tiene Como decirlo El descaro De decir Nosotros preferimos Irnos a Egipto Lo que merecían Era que Dios Los destruyera Ya Pero hay un hombre Que intercede Moisés Y él dice A como los has perdonado Perdónalos otra vez Ese perdón Es misericordia Esos no merecían Perdón Lo que merecían Era castigo Continuamos en los relatos En el libro de Josué Capítulo 12 Leo para ustedes Leo para ustedes Vamos a ver Tengo mala cita Ya te doy bien Dos Capítulo dos Versículo Leeré el 12 Y el 14 Estas son las palabras Os ruego pues Ahora Que me juréis Por Jehová Que como he hecho Misericordia con vosotros Así la haréis vosotros Con la casa de mi Padre De la cual me daréis Una señal segura Versículo 14 Ellos le respondieron Nuestra vida Responderá por la vuestra Si no denunciaréis Este asunto nuestro Y como Jehová Nos ha dado la tierra Nosotros haremos contigo Misericordia Y verdad Este es otro caso En el cual se hace Misericordia Viene el pueblo de Dios Ya ha cruzado el Jordán Vienen a conquistar Y la primera ciudad Que enfrentan Es esa ciudad Amurallada De Jericó Recordemos Que todas estas ciudades Están compuestas Por pueblos Cuya maldad Había llegado Hasta Dios Todos ellos Merecían Ser destruidos Ahora Si no nos queda Bien claro Recordemos Cuál era la profesión De esta mujer Raab Pero de ella Quiere Dios Tener misericordia Y le da luz Para que entienda La misericordia Se nos muestra Una vez más En que De entre todos esos Que merecían Ser destruidos Todos Y así fue Dios Quiso Compadecerse De una mujer Y de su familia El siguiente relato Es el de jueces Capítulo 2 Realmente este es Una descripción De todo lo que sucede En esta época De los jueces Jueces 2 12 Dice esto 2 18 Perdón Y cuando Jehová Les levantaba Jueces Jehová Estaba con el juez Y los libraba De la mano De los enemigos Todo el tiempo De aquel juez Porque Jehová Era movido A misericordia Por sus gemidos A causa De los que Los oprimían Y afligían Bueno viene ya El pueblo de Dios Se establece En la tierra De Canaán Y que hacen Olvidan La ley De su Dios Y comienzan A volver A volver En sus corazones Al mundo Y al pecado Que los rodeaba A adorar Dioses falsos A ser infieles A Dios Y a su pacto Y entonces Dios los entregaba Y ellos tenían Que sufrir Las consecuencias De sus pecados Y venían Pueblos Que los oprimían Cuando pensemos En esto Entendamos En estas épocas No había Derechos humanos De nada Un pueblo Venía y oprimía A otro De las maneras Que ellos quisieran Les quemaban Sus cosechas Se llevaban A sus hijos Por esclavos Los maltrataban Eso era De veras Opresión De un pueblo Sobre otro Por causa De sus maldades Dios los entregaba A estos pueblos Pero una vez más Dios tenía Misericordia De ellos Les levantaba Un hombre Y ese es todo El libro de jueces Dios levantando Hombres Por misericordia Que los librara De aquellos De aquellas opresiones Una y otra vez Ese pueblo De Dios Recibió La misericordia De Dios Cada vez Que moría El juez Volvían Al camino A apartarse Del Señor Luego viene La época De los reyes Y me voy A saltar Eso Son muchísimas Las historias Que ocurrieron En el tiempo De los reyes Pero como ustedes Saben El pueblo De Dios Siguió siendo Infiel Una y otra vez Luego se dividió En dos reinos Luego el reino Del norte Recibió el pago De su infidelidad Dios dejó Aquel Reino del sur Judá Y Benjamín Y aún ese pueblo Tendría que recibir Lo que merecía Su pecado Y sin embargo Parcialmente Y aquí es donde viene La misericordia Los profetas Una y otra vez Hablaron Al pueblo Que se volvieran A Dios Pero no Y ellos tendrían Que enfrentar Esto Uno de los relatos Que nos hace ver Cuán serio Es esto Y nos puede hacer Ayudar A ver La misericordia De Dios Es Lamentaciones 3 Y voy a leer Y vamos a leer Lamentaciones 3 Del 15 al 23 Esto lo escribe El profeta Jeremías Ya para cuando El profeta Jeremías Viene Ya es inminente La Este Invasión Por parte De Nabucodonosor Y luego viene Nabucodonosor Y arrasa Con todo Pero estos versículos Nos dan Una descripción De lo que sucedía Lamentaciones 3 Me llenó De amarguras Me embriagó De ajenjos Mis dientes Quebró Con cascajo Me cubrió De ceniza Y mi alma Se alejó De la paz Me olvidé Del bien Y dije Perecieron Mis fuerzas Y mi esperanza En Jehová Acuérdate De mi aflicción Y de mi abatimiento De la genjo Y de la hiel Lo tendré Aún en memoria Porque mi alma Está abatida Dentro de mí Esto Recapacitaré En mi corazón Por lo tanto Esperaré Por la misericordia De Jehová No hemos sido Consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Nuevas Son Cada mañana Grande Es Tu Fidelidad Y entonces En este relato El profeta Reconoce Cuál es la realidad Suya Y de su pueblo Todas las tristezas Que estaban viviendo Todas sus miserias Eran causa Del pecado ¿Cuánto se nos Olvida a nosotros Cuando vemos Todo lo malo Que sucede A nuestro alrededor Que todo esto Es consecuencia Del pecado Y llega el momento En que este hombre Clama Con angustia En su alma Viéndose Desesperado ¿Y en qué Encuentra refugio? En ver El proceder De Dios Desde el principio Y decir Dios Ha tenido misericordia Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Y por esa misericordia Es que no hemos sido Consumidos Pero lo que le decía Es esto Si nosotros Cuando leemos Estos relatos Solo pensamos En Israel En Judá En Raab En Sodoma Y nosotros No tenemos Nada que ver Si usted no se ve Objeto de la misericordia De Dios Entonces Usted no recibe Ningún provecho De De esta enseñanza De esta lectura Usted y yo Tenemos que vernos así Poder de decir Dios mío Me deberías haber Consumido ya En tu ira Y en tu juicio Y en tu justicia Por todos mis pecados Con los que te he ofendido Pero Tuviste misericordia De mí Este libro De las lamentaciones Se lo recomiendo Como eso Para que vean A qué tiene que llegar El hombre A verse a sí mismo Así En esta miseria Por causa de sus pecados Para que aprecie La misericordia De Dios Luego Este pueblo Es llevado a Babilonia Y la profecía decía 70 años Estarán allá Cautivos Y entre los que llevaron Entre los príncipes Había uno Daniel Que con sus hermanos Quiso guardarse Para el Señor Y él en una oración Describe muy bien También la misericordia De Dios Que es en Daniel 9 Allá sufriendo Como esclavos Como siervos En un país lejano Fueron llevados Cautivos Y Daniel expresa Claramente Cómo debe ser La oración De un creyente Amparado En la misericordia Del Señor Leamos Daniel 9 18 Inclina Oh Dios mío Tu oído Y oye Abre tus ojos Y mira Nuestras desolaciones Y la ciudad Donde Sobre la cual Es invocado Tu nombre Porque no elevamos Nuestros ruegos Ante ti Confiados en nuestras Justicias Sino En tus muchas Misericordias Ahora Procuremos Entender El momento En que él Está diciendo esto Cuando él Habla de sus Desolaciones Hermanos Es que la ciudad De Jerusalén No había quedado Nada Había sido Destruida El templo Quemado Los utensilios Robados Los utensilios Sagrados Y vean Que este Hombre de Dios Que desde su Juventud Cuando fue llevado A Babilonia Junto con sus Este Compañeros Ananías Misael Y Azarías Recuerdan Que les pusieron El nombre Sadrach Mesach Y Abednego Y ellos dijeron Nosotros no queremos Contaminarnos No se contaminaron Ritualmente puros Judíos Fieles A la ley Y después Cuando se dio El edicto Por engaño Del rey Daniel Daniel fue fiel Y antes de eso Ellos fueron fieles No se doblaron No doblaron Sus rodillas Ante la imagen Y le dijeron Al rey De ninguna manera Haremos eso Si nos han de echar Al horno de fuego Pues nos echan Pero nosotros No Hacemos eso ¿Por qué le digo esto? Porque este Daniel No ora Pensando Dios Yo te ruego Que mires Yo he sido un hombre Fiel Desde que soy joven Yo no dejé de orar Cuando hicieron El edicto Yo oraba Siempre Las tres veces Al día Y no me importó Que me echaran Al foso De los leones Y mis compañeros A ellos No les importó Que los echaran Al horno de fuego Esa no es la oración Del creyente Porque Esa fidelidad Que ellos mostraron Era parte De la gracia De Dios En ellos De manera Que ellos Saben orar Como Como Está diciendo Daniel aquí No Elevamos Nuestros ruegos A ti Confiados En nuestras Justicias Así no Sino en tus Muchas Misericordias En que Él No nos ha Pagado Como Merecíamos Les voy a pedir Que las siguientes citas No las busquen Para avanzar Yo un poquito Más Y yo se las voy A Nada más A estar citando Cuando nosotros Llegamos al Nuevo Testamento Y vemos el ministerio De nuestro Señor Jesucristo Son múltiples Las ocasiones En las que Aquellos Que se acercaron A Cristo Entendieron Que si Cristo Iba a bendecirles Era por misericordia Y nosotros Tenemos En el relato De Mateo 15 A una mujer Cananea Cuya hija Tenía un espíritu Maligno Un demonio Y ella viene A Cristo Pidiendo que Misericordia Ten misericordia Y tras eso El Señor Prueba la fe De aquella Y le dice No está bien Tomar el pan De los hijos Y darlo A los perrillos Pero ella Si no entendiera Cómo funciona La misericordia Hubiera actuado Diferente No Ella sabe Que yo no merezco Y entonces le dice Si Señor Yo sé que eso es así Pero aún Los perrillos Comen de las migajas Que caen De la mesa De sus amos Y entonces El Señor Recompensa Aquella fe Pero lo que quiero decir Es que la manera De ella Acercarse Al Señor Nos hace ver Que ella entiende Cómo es la misericordia No yo no vengo aquí Exigiendo nada Yo sé que yo no merezco Nada Pero ten misericordia Y el tuvo misericordia La Biblia nos habla En Marcos 1 De De un leproso Que se acerca Al Señor Y le dice Si quieres Puedes limpiarme Esa Es La oración De un pecador No es Nada más De alguien Que está enfermo Es de un pecador Si quieres Puedes limpiarme No estás Obligado Pero si quieres Puedes limpiarme Y el Señor Le dice Quiero Se limpio Con frecuencia Le digo esto A los estudiantes De los cursos bíblicos Que ustedes saben Que tenemos En Librando a los Cautivos Y es la manera En que nosotros Nos acercamos A Dios Cuando hemos sido Atrapados Por vicios Y es Casi Diciéndole Dios mío Quíteme esto Quíteme esto Que no puedo Dejar esto Y yo Trato de llevar Al estudiante Al entendimiento De la manera En que está Diciendo las cosas Porque Vean lo que sucede Es como si Dios pudiera decirle A esa persona Que dice Quíteme esto Quíteme este vicio Ah muy bien Resulta que Yo tengo que Quitarle un vicio Un pecado Con el cual Usted se ha deleitado En ofenderme a mí Pueden verlo así Ese pecado Ha sido una ofensa Contra Dios Y eso es lo primero Que tenemos que reconocer Pero si yo llego Pidiéndole a Dios Que me quite algo Sin entender Cuánto le ha ofendido Eso a Dios No estoy entendiendo Cómo se llega Ante Dios Se llega ante Dios Pidiendo misericordia Y diciéndole Como este leproso Si quieres Puedes limpiarme Y entonces Recibiremos del Señor La respuesta Quiero Se limpio Muchos otros Pidieron misericordia Para ellos O para los suyos En todos En los relatos Del Evangelio Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Otros ciegos Por allá Y así cada uno Pero si nosotros Leemos el Evangelio Todos los relatos Sin entender Lo que es la misericordia Y sin entender El estado caído Del ser humano Entonces no hay Aprovechamiento Para nuestras almas Y entonces podemos Leer esto De la misericordia Y pasar la palabra Sin entender Todo lo que eso Encierra Cuando leamos La Biblia Y veamos Estos actos En los que Dios Tiene misericordia Si usted es creyente Usted tiene que estar Ahí incluido Ese soy yo Ese rebelde Del cual Dios Tuvo misericordia Y no lo eliminó Ese soy yo Ese que Dios Rescató de Egipto Por misericordia Ese soy yo también Ese que a veces Hasta tuvo pensamientos De volver atrás Ese soy yo Pero Dios Tuvo misericordia Ese que Dios No destruyó Soy yo Porque Él Tuvo misericordia Ahora si nosotros Hemos recibido Misericordia Estamos llamados Por Dios Los que A los que Él Quiso beneficiar Con su misericordia Les llama A ser misericordiosos Y luego ahora Para ustedes Oseas 10-12 Cuando el profeta Les dice al pueblo Sembrad Para vosotros En justicia Segad Para vosotros En misericordia Haced para vosotros Barbecho Porque es el tiempo De buscar a Jehová Hasta que venga Y os enseñe justicia Está llamando Al pueblo A esto Pero Miqueas Aún más claro Miqueas 6-8 Nos dice Que es un cántico Que también tenemos Dice Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide de ti Jehová Que pide Jehová De ti Solamente Hacer justicia Y amar misericordia Y humillarte Ante tu Dios Pero si nosotros No entendemos Lo que es la misericordia No nos humillamos Ante Dios Porque no reconocemos La gravedad De nuestro pecado Cristo dijo En su sermón Del monte Mateo 5-7 Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia El apóstol Pablo Dice a la iglesia De Éfeso Efesios 4-32 Antes Sed benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos Unos a otros Como también Dios os perdonó A vosotros En Cristo Y el apóstol Pedro Dice en 1 Pedro 3-8 Finalmente Sé todos De un mismo sentir Compasivos Amándoos Fraternalmente Misericordiosos Amigables En estas exhortaciones De las cartas Se espera De aquellos Que han recibido Misericordia Que Den misericordia Y que sean Misericordiosos Con otros ¿Por qué A veces Las personas Se comportan Tan faltos De misericordia? ¿Cuál es la razón? Que son implacables Y El ser implacable Es un pecado ¿Por qué Pueden ser así? Duros Insensibles Ante el dolor De otros ¿Por qué Quieren ser Tan duros Con otros Que se equivocan Que caen Que cometen Pecados ¿Saben por qué? Porque ellos mismos No son conscientes De la misericordia De Dios Es hasta que uno Es consciente De la gran misericordia Que Dios tuvo Con uno Que el corazón Se le enternece Para comenzar A ser misericordioso Con otros Y por eso El que no puede Perdonar No ha entendido La misericordia De Dios Porque Cuando Pablo dice Perdonándonos Unos a otros Como también Dios nos perdonó A nosotros En Cristo De eso se trata De que nosotros Habiendo Experimentado Esa misericordia De Dios Y yo estoy aquí ¿Por qué? ¿Por méritos propios? ¿Por qué no seguí El camino Que llevaba Hacia la perdición? ¿Cómo fue Que vino la luz A mí? Cuando veo eso En la misericordia De Dios Que Dios No me dio Lo que merecía Que Dios No lo mató A usted Cuando andaba En aquello malo Ya estaría En el infierno Y digo a usted Porque me dijo A ustedes Pero yo también Igual Piense Piense ¿Por qué Dios Quiso Preservarle La vida Antes de que Usted Entendiera El evangelio Y se Repintiera ¿Por qué No lo atropelló Un carro? ¿Por qué No murió De tal o cual Enfermedad? ¿Por qué No Sucumbió A un peligro Al que usted Mismo Se expuso? ¿Cuántas veces Nos habrá Librado Dios En los años Anteriores Que nosotros Le conociéramos De peligros De maldades Libró Nuestras almas Porque si no Lo hubiera hecho Ya estuviéramos En el infierno Y él Nos preservó Es preciso Que nosotros Hoy salgamos Recapacitando En que Si tenemos Vida Hoy mismo Es por la Misericordia De Dios Pero Entonces Para ir Concluyendo Si no Comprendemos La gravedad Del pecado Si no Vemos Nuestros pecados Como algo grave Nunca entenderemos La grandeza De la misericordia Si aquella Rahab No podía Verse A sí misma Cuán beneficiada Estaba siendo Al ser perdonada Y no arrasada Con el resto De Jericó Pero ella Lo dijo Tendréis Misericordia De mí Y tuvieron Misericordia De ella Cuidémonos De pensar Que Dios Tenía Alguna Obligación Para con Nosotros Ese Ese Versículo Quiero leerlo Una vez Más Porque Es muy Claro Dios Ha declarado Lo que es bueno Y lo que Dios Pide de nosotros Hacer justicia Amar misericordia Y humillarnos Ante Dios Y no podremos Humillarnos Ante Dios Si no entendemos La gravedad De nuestros pecados De los pasados Que nos causan dolor ¿Cómo llegué ¿Cómo llegué yo A ofender a mi Dios De esa manera? Pero de los presentes También Los pecados Nosotros Presentes También merecen La condenación Pero Él Él es misericordioso Y entonces Hasta que seamos Conscientes De la misericordia Recibida Aprenderemos A practicar La misericordia Para con los demás Para con nuestros Semejantes Perdonemos El perdonar No implica Es Que la persona Merezca Mi perdón Porque entonces No es misericordia No Ese que me hizo daño Si lo vemos así Él no merece Mi perdón Porque hizo maldad Contra mí Pero ahí Ejerzo yo misericordia Y le perdono Y así estoy siendo Semejante A mi Dios Que tuvo Misericordia De mí Pero El que hoy No pide misericordia A Dios Lo que recibirá En el futuro Es justicia La justicia De Dios Hoy es un día Para clamar Por misericordia Hoy es un día Para decirle al Señor Si quieres Puedes limpiarme Y escuchar la voz Por la fe Que dice Yo quiero Sea limpio Hoy es un día Para clamar Por misericordia Pero vendrá un día En que ya no habrá Más misericordia Lo único que quedará Es la justicia Y la justicia Le da su merecido Al pecador La justicia Le da su merecido Al pecador Si usted no pide Si usted no pide misericordia Hoy Dios un día Será justo con usted Y le da lo que usted merece Y lo que usted merece Sin Cristo Es la condenación Pero hay que pedirla Hay que pedir la misericordia Si usted no es creyente Verdadero Si usted no lo sabe Pida la misericordia Pero aun si nosotros Somos creyentes Necesitamos Esa misericordia De Dios Veámosla Cada vez que metemos La pata Como se dice Y erramos Y Dios no nos da En el momento Nos da otra oportunidad Es la misericordia De Dios ¿Cuántas veces dijimos Yo esto Había dicho Que no lo iba a volver a hacer Y lo vuelve a hacer La misericordia De Dios Es la que le permite Otra oportunidad Si no Estuviera ya aniquilado ¿Cómo se presenta A la gente A la cena del Señor Y hacemos la advertencia Que la Biblia dice Por esto Hay entre ustedes Enfermos Y debilitados Y muchos Duermen Está Dios dando Una oportunidad Para aclamar a Él Para arrepentirse Para recibir el perdón Y no endurecerse Debemos pedir La misericordia Del Señor Y confiar Que esa misericordia Es amplia Si entendemos La misericordia De Dios Con esto termino Vamos a atender A las palabras De Pablo Que habiendo expuesto En el Evangelio Y la claridad Del pecado En la vida Del hombre Cuán detestable Es ante Dios El plan maravilloso De Dios Para ofrecernos Perdón En su Hijo Jesucristo Romanos 12 Así que Hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Que presentéis Vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Que es vuestro culto Racional Si entendemos La misericordia De Dios Atendamos También A este ruego De ahora Reaccionar Ofreciéndonos Nosotros Por entero Al Señor Tú tuviste Misericordia De mí Cristo Diste la vida Por mí Ahora mi vida Es tuya Y así debe ser Vamos a orar Bendito Dios Miras Señor Una vez más Con misericordia Y no nos des Conforme a lo que Merecemos Porque muchas veces Somos Ingratos Malagradecidos Muchas veces Ha habido quejas En nuestros labios Quejas que te ofenden No hemos apreciado Ni valorado Las bendiciones Que tú nos das No nos hemos gozado En la salvación Que por Cristo Nos has dado Ten misericordia De nosotros Hemos sido rebeldes Y tercos Y volvemos A hacer aquello Que ya tú Nos habías dicho Que no deberíamos hacer Ten misericordia Tú nos has hablado Cuantas veces Con claridad En las exposiciones De tu palabra Mandándonos A hacer Cosas Y no hemos Atendido Ten misericordia De nosotros Derrama Oh Dios Por tu Espíritu Por tu Espíritu Santo Ser duros E implacables Danos un corazón tierno Y multiplica Señor Tus misericordias Para con tu pueblo Y que entendiendo nosotros Esas misericordias Nos presentemos Delante de ti Para servirte Para servirte Sin condiciones Para vivir Para Cristo Nuestro Señor Al cual nosotros Esperamos Y que entonces Podamos cantar Con gozo De las misericordias Con que tú Nos has favorecido Amén